hola a todos y bienvenidos al día 9 del maratón navideño si es la primera vez que pasas por mi canal hola yo soy meli te doy la bienvenida y las gracias y si ya eres parte de la familia te mando un beso grande en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo convertir unos botecitos de cristal en estas decoraciones de navidad maravillosas estos taros de cristal hace unos días eran unos yogures así que decidí me parecía me parecía que eran muy monos y decidí utilizarlos para decorar la parte donde tengo en la cocina la cafetera encima tengo como una bandeja y eso siempre lo decoró así que este año voy a hacer estos botecitos y la voy a poner allí arriba y también las voy a utilizar para decorar la bandeja que tengo para la cocina también otra bandeja de decoración tengo estas plantillas pero me pareció más fácil dibujar así el patrón de las estrellas del gorrito de papá noel que tengo en uno de los botes de cristal y estoy haciendo también el patrón de los árboles de navidad porque he intentado pintarlo directamente con pintura pero es que no me salían bien se manchaba mucho el bote de cristal y entonces prefería hacerlo así pero si tú tienes algunos que los puedes pegar es mucho más fácil y más rápido de esa manera que pintándolo y dibujándolo pero bueno en un bote voy a dibujar tres arbolitos en otro bote voy a dibujar un gorrito de papá noel y en otros dos botes voy a dibujar unas estrellas y luego tengo un botecito de cristal pintado con blanco y en ese simplemente le pongo sin patrón y sin nada simplemente así escribirlo el jojojo tengo que deciros también que todas las estrellitas y el gorrito de papá noel y los árboles también los he pasado dos veces con la pintura blanca y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no lo has visto te lo dejo arriba en la cajita de información Y las pelotitas esas azules son porque mi hijo cogió esto para utilizarlo como Diana Cuando estaba tirando con su pistola Me cogió esta y otra más grande que tenía Lo que estoy utilizando es pasta aclírica Y lo que hago simplemente es poner en la punta del bote Una forma de esta que se utiliza para repostería Y así le puedo dar la forma de la nata como si fuera nata Lo que hago es nada más acabar de hacer la forma de la nata Lo voy a decorar porque está todavía húmeda la masa Y entonces todo lo que le estás poniendo encima Se te va a pegar y no tienes que utilizar ni otro pegamento Ni nada de nada Simplemente pones con lo que lo quieres decorar Y lo dejas secar y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! El bote blanco lo quise hacer para darle como un contraste Como si fuera chocolate Entonces tuve que esperar hasta que la masilla se secara Y cuando estaba totalmente seca la pinté de marrón Y luego después le eché un poquito de pegamento escolar O pegamento de carpintero Y le puse las decoraciones Los últimos dos botecitos no le voy a poner nada encima Simplemente los voy a pintar Y voy a hacer Decidme en los comentarios si a vosotros también os parece lo mismo Pero a mí me parece que este que le estoy haciendo con Como si fuera chocolate caliente saliendo fuera Es el chico y el otro lo voy a hacer de chica Estos dos también van a ir a la decoración de la cocina Y como no tienen nada encima y puedo poner algo dentro Seguramente le pondré algunos palitos de colores De todas formas quedaros pendientes Porque voy a tener vídeo también de como decoro la cocina El salón y otras partes de la casa Bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os animéis a hacerla porque son muy fáciles de hacer Si te ha gustado lo que has visto Suscríbete al canal Es gratis Y aparte me ayudarías un montón en crecer Y si le das a la campanita Youtube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo Si te apetece Me puedes seguir en Instagram también Os mando un beso muy grande Cuidaros mucho Y nos vemos mañana ¡Siaostok! Navidad Os mando un beso un beso Ensu Éxito Amén Obviamente